hoy vamos a ver 5 usos que quizas no conocias y que podemos dar a nuestro dispositivo android empezamos por la quinta utilidad de esta lista y es la de poder usar nuestro telefono como un metro asi que si tienes que medir algo y no tienes un metro a mano podemos usar nuestro telefono android como si fuera un metro para que la medicion sea correcta debemos tener en cuenta dos cosas la primera es que tu telefono debe permanecer dentro de las dimensiones de lo que vayamos a medir lo segundo a tener en cuenta es que si vamos a medir una pared el telefono debe permanecer siempre en posicion horizontal si lo que vamos a medir esta encima de una mesa debemos mantenerlo siempre muy cerca de la mesa con cuidado de no arañar la lente de la camara cuando lo movamos como vemos da una medida muy aproximada a la que puede dar un metro de verdad aunque a veces he de reconocer que en algunas pruebas que he hecho me ha dado una medida erronea la cuarta utilidad yo la llamaria modo avion fake este nuevo modo podria servir para trolear a alguna zapata de vuelo o la persona que este sentada a nuestro lado en el avion que como ya sabemos nos obligan a apagar el telefono o ponerlo en modo avion como vemos tengo los datos activados asi que lo pongo en modo avion y se desactivan los datos hasta aqui todo correcto todo normal ahora vamos al dialer de llamadas y marco asterisco almohadilla asterisco almohadilla 46 36 y luego almohadilla asterisco almohadilla asterisco y entramos en este menu oculto y en la opcion de arriba informacion sobre el telefono y simplemente debemos activar donde pone potencia de la radio celular el nombre de las opciones pueden variar de un telefono a otro y al activarla seguiremos teniendo internet con el dibujo del avion arriba y a mi me aparece un contador de velocidad de internet pero es una opcion que tienen los telefonos xiaomi y se activa o desactiva desde los ajustes y como vemos me llegan los mensajes de whatsapp y carga la tienda google play perfectamente incluso puedo hacer o recibir llamadas en modo avion el tercer uso es activar el modo lupa el modo lupa es una opcion que tiene android desde hace ya bastante tiempo y podemos activarla desde los ajustes y dentro de accesibilidad encontraremos el apartado gesto de lupa puede cambiar el nombre y poner modo lupa lo activamos y como vemos no pasa nada pero a partir de ahora si hacemos tres toques en la pantalla se aumentara de tamaño la pantalla podemos hacer pinch to zoom y aumentar aun mas el tamaño el segundo uso es el de evitar multas de trafico para conducir tranquilamente sin riesgo a que nos pongan multas de trafico vamos a instalar una aplicacion que tiene dos versiones una gratuita y otra de pago con mas funciones y la aplicacion al momento de instalarla va a detectar el pais en el que te encuentras para que descarguemos la lista de radares de tu pais llegamos a los ajustes podemos instalar bases de datos de radares de muchisimos paises y estas bases de datos se actualizan con mucha frecuencia y nos va a avisar por sonidos no solamente de los radares sino camaras que controlan el trafico radares de tramo e incluso los puntos negros donde suelen haber mas accidentes para que funcione correctamente debemos asegurarnos que hemos concedido todos los permisos desde los ajustes a aplicaciones instaladas radar droid y permitir los que esten rechazados podemos usarla conjuntamente con un navegador como google maps sigik o tom tom y asi si estamos conduciendo el navegador nos guiara sobre el camino que debemos seguir y radar droid en segundo plano nos avisara sobre los radares que nos encontremos por ultimo comentar que en google play hay muchas aplicaciones de este tipo casi todas con una version gratuita y una version de pago con funciones completas la utilidad numero 1 de la lista sirve para resolver todas tus dudas sobre cualquier materia ya sea matematicas lengua o cualquier asignatura que estes estudiando de la manera mas facil que es haciendo una foto a la pregunta o calculo matematico que tengamos en papel sobre esta aplicacion hice un video anteriormente y me parece increible pues nos ahorra consultar en google y como ya digo rapidamente con una foto nos va a ayudar a saber la respuesta de la pregunta que tengamos delante bueno pues estas han sido las 5 utilidades pulsa like comparte y hasta un proximo video